¿Qué es el Senador Juez? En el mes de octubre, de las cosas buenas y las cosas malas que nos va dejando el proceso kirchnerista. Así que, Senador Juez, quisiera escucharlo a usted, es decir, ¿qué balance? Porque usted ha estado muchas veces acá y ha reconocido algunos éxitos y ha sido también un duro opositor en determinados temas. He intentado muchas veces en vano pararme en el marco de la prudencia, donde uno puede decir, esto está bueno y eso no lo convierte en un obsequente, esto está malo y no es un destituyente. Pero es imposible, es complicado porque la Argentina está partida y no hay forma. Si usted me pregunta a mí, y la verdad es que está bárbaro que hayamos recuperado la aerolínea de bandera. Está pésimo que la manejen un puñado de pibe que no tienen la menor idea de lo que significa la aeronavegación comercial y que genere un déficit como el que genera todos los días. Es maravilloso que los argentinos hayamos recuperado la posibilidad de haber eliminado el tema de las FJP, que nuestros viejos puedan tener hoy una administración en mano del Estado. Ahora, la plata de los jubilados tiene que ser para mejorarles su haber jubilatorio, no para prestar para la obra pública con sobreprecio. O sea, es maravilloso que por ejemplo hayamos decidido que los recursos de hidrocarburos estén en el mano del Estado, entonces tengamos hoy YPF como una empresa estatal. Me parece que es pésima la alianza con Chevron. Digo, el gobierno genera cosas interesantes que motivan y que entusiasman y después en la implementación, realmente ahí yo encuentro grandes dificultades y señalo, porque aparte es notorio, es muy palpable, que esto hace que lo que uno arranca con entusiasmo, al poco tiempo termina desilusionándose. Néstor, en relación a lo que dice el senador, ¿no notan ustedes que después de las PASO se generó un cambio? Por lo menos desde actitud, decir, ah, es cierto, esto estaba mal, vamos a cambiar, esto estaba por parte del gobierno. No, yo creo que es un gobierno en derrumbe, que está improvisando medidas... ¿En derrumbe? Sí, en derrumbe, completo. Y bueno, alguien que pierde 4 o 5 millones de votos entre una elección y otra, está en derrumbe, está en derrumbe en el plano económico, en el plano social y en una marcada disgregación política. Se le borrocotiza a alguien todos los días. Yo creo que como balance de la década, el kirchnerismo fue un régimen de emergencia de la crisis de 2002, 2003, pero montó un régimen de emergencia que rescató las privatizaciones menemistas, incluso el esquema de explotación de los recursos naturales estratégicos, que también ha ido a una crisis, y rescató a la banca creedora. Fueron columnas centrales. Cristina lo ha reconocido ahora en el discurso de la derrota de las PASO. Fui pagadora serial de una deuda externa usuraria y hemos llegado a una nueva crisis de deuda. Debemos más que lo que debíamos cuando fuimos al default en el 2001. ¿Ustedes no la hubieran pagado la deuda? No, por supuesto que no, la hubiéramos investigado. Hubo alguna investigación y se dejó completamente de lado. No solo eso, se ha premiado con estos bonos de cupones del PBI, se ha premiado a los tenedores de una deuda que la compraron por chauchas y ahora ha sido un jugoso negocio. Y hemos tenido la vergüenza de que el Parlamento en estos últimos días ha votado con varios bloques, votaron a los radicales, el macrismo votó, el nuevo bloque de Sergio Massa votó con el gobierno la apertura del canje a los fondos buitres. Una vergüenza, una nueva hipoteca para el país. Y creo que como saldo de todo esto tenemos contradicciones insalvables. Vamos a un desenlace. Y Cristina está tomando en realidad estos cambios, que son improvisaciones, que ya no va, está tomando el discurso del establishment, de los que ella llamó los titulares, el círculo rojo de Macri. ¿Y la cantidad de votantes que se equivocaron todos aquellos que votaron? ¿Que votaron a este gobierno? ¿Que lo votaron cuándo? En la anterior elección. Estas fueron pasos. El 54% en un porcentaje un alto. Bueno, nosotros dijimos que era un gobierno técnicamente acabado, cuando acababa de sacar el 54%. Habíamos dado ya un saltito electoral el frente de izquierda, ¿no? Y estos dos años han sido de una crisis tras de otra. Cepo cambiario, fracasado, congelamiento de precios fracasado, congelamiento de combustible fracasado, cepo de importaciones. Esto es una situación que no aguanta más. El gran punto en debate del 27, que este es el gran planteo del frente de izquierda, es quién va a pagar los platos rotos de esto. Lo paga la banca, lo pagan los exportadores. ¿Quién lo va a pagar? La tendencia que algunos plantean abiertamente, en general de campaña electoral nadie lo dice, es que acá se discute un ajuste. Y lo que está planteando en los cenáculos de la Unión Industrial, donde va a ser sus compromisos Sergio Massa y todo lo demás, es una devaluación monetaria, un aumento de tarifas que ellos llaman sinceramiento, una vuelta al mercado de deuda, ya le abrimos el canje a los fondos buitres, va a terminar en un ajuste contra el pueblo. ¿O sea usted lo ve a más exugente funcional al gobierno, entonces? No, yo lo veo una sucesión post-kirnerista, que viene del propio kirnerismo, y que dice acá, hay que pegar un giro, lo dictó el círculo rojo del establishment, y entonces vamos a hacer un ajuste. El voto al frente de izquierda es esencialmente el voto de una agenda popular contra el ajuste. Creo que este es el gran mensaje que damos hacia el 27 de octubre, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, yo tengo una visión totalmente distinta. Yo soy un hombre de trabajo, hace 50 años trabajo, hago lo mismo, ando por todos lados. Yo tengo una visión, este gobierno es fantástico. Fantástico este gobierno. Se habla de la gente que está en política, necesita votos, bueno, cada uno que diga lo que quiera. Pero lo que ha hecho este gobierno es fantástico. Tenemos que saber, lo que ha hecho este gobierno, saber de dónde venimos. Venimos del 2001. Terrible el 2001. Acá en el 2001, escúcheme, no había trabajo. Los chicos que hoy son delincuentes, que van y roban, le sacan las zapatillas y encima lo matan, no han tenido contención, no han podido ir a la escuela. En la próxima década, gracias a la Asignación Universal por Hijo, que no solamente es un dinero que se le da a los padres, sino que se le obliga a los padres a mandarlo al colegio, a darle las vacunas que tienen. No vamos a tener en la próxima generación estos chicos que vienen y matan por cualquier cosa. Una madre el otro día, que le habían matado a un hijo, tuvo mucha buena relación con el asesino, y terminó diciendo, después que lo condenaron y todo, dijo, este muchacho lo mató porque él sabía que nunca iba a estar a la altura de mi hijo. Le sacó todo, mi hijo le entregó todo, sin embargo, cuando se fue, le pegó un tiro. Un chico que no había tenido contención. Si Dios quiere, en la próxima década, eso no va a pasar. Lo mismo que pasa con la deuda que hemos tenido, esta deuda que se está pagando. Jamás pidió un peso este gobierno, y ha pagado todo lo de atrás. Tampoco nos van a embargar ni la fragata, ni los fondos buitres. La próxima generación, los próximos 10 años, los próximos gobiernos, todos estos problemas no los van a tener. Este es un gobierno que ayuda a los de abajo. Hoy está bancando la luz, está bancando el gas, está bancando el transporte, hay trabajo, este país está vivo. La relación lo está bancando la gente, no el gobierno. ¿Cómo? La gente lo banca, no el gobierno. Pero el gobierno pone las medidas para pagar la luz, el gas, el transporte. El gobierno pone todo eso. Hay trabajo, este país está vivo. Usted sale a la mañana y hay trabajo por todos lados. No puede venir a la tarde, falta un poco de infraestructura. Esta mujer que tenemos como presidenta, se la pasa trabajando todo el día. ¿Qué no le gusta? No, no me gusta que se pelea, que se pelea con todo el mundo. Ya vimos los gobiernos que no se peleaban con los intereses, cómo terminamos en la década anterior. Tenemos que terminar con estas charlas, tal vez que lo único que dicen que esto está mal y está todo... No es así. No le digo a Pitrola. Lo digo en general. Fíjense que usted le preguntó a Michetti qué tiene que quejarse de este gobierno. Y todos los gobiernos saben qué dicen. Que no hay trabajo, que se cierran las fábricas. Que no dijo eso. No, la política, esto. Pero no dijo. No hay una fábrica que se cierre en este país. Hay trabajo. Es mismo donde vive en la década anterior, en Córdoba. Le entraban los zapatos. Venía Brasil, 50 mil para el zapato. Cerraban toda la fábrica en Córdoba. No quedaba una fábrica. Hay una defensa del trabajo argentino a ultranza. Se abrieron un... Permítame, yo después no hablo más. Se abrieron un montón de fábricas en nuestro país. No hay un galpón en la provincia de Buenos Aires, en ningún lado que uno pueda alquilar para poner una fábrica. Esta prohibición de importaciones ha sido fantástica para el país. Tenemos fábricas de todo tipo. La gente va a una fiammería, va a una verdureira, una carnicería. No, no, yo lo que veo yo... En las elecciones sacaron el 25%, aunque reconozco que el peronismo está vivo, porque sigue... ¿Cómo el 25%? En estas elecciones sacamos más votos. El 26. Sacamos más votos. En la provincia de Buenos Aires habíamos sacado el 54% y ahora sacamos el 75%. Ah, suma la oposición todo. ¿Cómo la oposición? ¡Más está buena! Pero perdónenme, los intendentes que están con Mása ¿no son peronistas o son de izquierda? De la raíz. ¿Es peronista o está de izquierda? ¿Que nos hemos dividido nosotros? Yo creo que son... Nosotros que nos hemos dividido nosotros en esta elección no quiere decir que no seamos peronistas. Ahora, si usted me dice no, mire, le ganaron los radicales, le ganó la izquierda o lo ganó la UCD, pero todos los votos son peronistas. No, no, pero no lo mire él, él no es de la UCD. No, no creo que así. Creo que son del negocio propio. Pero Massa, Massa con los 20 intendentes. Sí, permítame, Clara. ¿No hay 20 intendentes peronistas? ¿Puedo meter un bocado? Los intendentes creo que son... Porque después vamos a ir a un corte. Ah, bueno, bueno. Los intendentes que están con Massa no son peronistas ahora. Resulta que no son peronistas. ¿Quién le dice que nosotros... Son todos los votos, se van pasando, ya ve, hermano. No vamos a ir juntos en la próxima elección. ¿Quién me lo afirma acá? A ver, hay alguien que me firme acá que no vamos a ir juntos a todos los peronistas juntos. Cuéntenmelo, usted que sabe. No, yo no sé nada. ¿Pero qué le parece que podemos ir juntos todos los peronistas? A veces nos dividimos para mejorar el performance. ¿Quiénes? Sí, sí, éramos todos peronistas hace 10 minutos. Que hicimos tres listas porque no nos pusimos de acuerdo por hecho por él, no quiere decir que no seamos peronistas. Yo estoy hablando del peronismo. ¿De Narváez dijo ella o vos? No creo que allá vayan juntos. El peronismo sacó el 75% de la provincia de Rosario. No, parece que el Narváez va con Scioli. Las bolitas peronistas... ¿Te sabés esto? Esa es la acusación de Castrilli, que es de la lista de él. Que nosotros los peronistas tengamos un problema internamente entre nosotros es una cosa. Pero del Narváez es peronista y Massa es peronista. Y todos los intendentes que están con Massa son peronistas. ¿Vamos a ir a un corte? No, no se equivocen. No nos ganaron los radicales a nosotros. No perdimos votos. Cuenten todos los votos peronistas. Y no crean que no vamos a ir juntos. Manténgan esa idea. No se van a equivocar. Vamos a un corte y lo vamos a escuchar a Pitrona y al senador juez, por favor.